Arturo Fuentes nos acompaña esta mañana, gerente de la empresa municipal de agua potable de Cantallao de Ibarra, para hablar de varios temas importantes. Gracias por acompañarnos y bienvenido. El primero es, existe una preocupación en la ciudadanía porque se ha vuelto demasiado frecuente los daños en tuberías que han perjudicado la normal entrega del servicio de agua potable en la ciudad. ¿Qué está pasando? Las tuberías, ¿por qué están con esta tendencia a fallar de manera tan frecuente? Bueno, muchísimas gracias, Fabricio, por esta oportunidad. Primeramente, debo manifestar que coincidencialmente, el 17, el 24 y el 31, lo que significa viernes para amanecer sábado, en el mismo sector se rompen las tuberías a una cuadra, luego a dos cuadras y luego más o menos a unas cinco cuadras. ¿Es en el mismo sector, en la misma zona? Sí, en la misma zona. Entonces, realmente nosotros estamos preocupados por eso, porque no es normal que justo para amanecer día sábado se presente este tipo de daños. ¿Por qué no el lunes, martes, miércoles o cualquier otro día de la semana, sino coincidencialmente fines de semana? Entonces, por eso vamos a ser guardia, vamos a controlar, vamos a chequear, vamos a ver qué es lo que está pasando para las madrugadas del día sábado. Bueno, claro, como usted pudo ver, notar, es justamente en el sector de Yacucalle, en la avenida Rafael Sánchez, y nos quedamos sin servicio de agua potable, tanto en Yacucalle como en el Parque Ciudad Blanca, La Quinta, afecta a ciertos sectores del mercado Amazonas. Entonces, realmente ya es preocupante. ¿Algo pasa o qué? No es algo común. No es algo común que justamente en la misma línea, y sabiendo que es tubería de 250 milímetros, se presente estos problemas. 250 milímetros, estamos hablando 25 centímetros, una tubería. ¿Cuántos años tiene esa tubería? Esa tubería debe tener unos 20, 25 años. ¿Todavía está dentro del margen de vida útil? La tubería es de PVC. Hay otra alternativa, otra supuesta, que puede ser, solamente tiene .80 megapascal, y por lo general nosotros trabajamos con 100 de presión, es decir, 100 megapascales. Entonces, ahí puede darse también otro inconveniente. Pero lo que yo no entiendo hasta ahora es, ¿por qué justo para amanecer sábado? O sea, el día y la hora coinciden siempre en el día. En la madrugada, y no es en el mismo punto, ¿no? Que eso hay que decirlo. Por ejemplo, la vez anterior fue cerca de los bomberos, en la misma avenida Rafael Sánchez. Luego fue a dos cuadras más o menos, y esta vez fue casi ya para salir a la Teodoro Gómez, en la misma Rafael Sánchez. Entonces, tanta coincidencia. Entonces, estoy medio preocupado realmente. Entonces, vamos a ver si ponemos una cámara también, donde hay una válvula que se puede manipular. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien me manipula esa válvula, me abre de golpe o me cierra, hablemos de la madrugada, cambia de presiones, entonces puede darse este tipo de problemas, como puede ser también por la tubería que tiene .80 megapascales, que es suficiente, porque ahí estamos hablando de 40 de presión. Entonces, más que suficiente, pero no hay que descartar cualquier alternativa, y tratar de controlar y ver qué es lo que está pasando, porque lo anterior, ya hemos venido superando la falta de agua. Es más, yo tengo un reporte todos los días, lo que me dicen reservas llenas, inclusive en Azaya, que teníamos cinco grados, ahora ya hemos aumentado dos grados más. Es decir, hay agua como para abastecer. En este momento, todos los sectores cuentan con agua potable. En todos los sectores cuentan con agua. Las más altas, Caranqui, Pugato. Caranqui tendrá unos sectores puntuales, y muchas veces la gente no entiende, cree que ya se fue la agua, se rompió tuberías, hay partes donde la tubería ya está obsoleta, y hay que ir reparando, eso también, pero la gente se imagina que... Es un corte de agua, no programado. Bueno, esto de alguna manera genera la necesidad de que se impulse la segunda fase del plan maestro de alcantarillado que se hizo hace algunos años en la ciudad de Ibarra. Recuerdo que en esa época ya se hablaba de que era necesario implementar la segunda fase de ese plan maestro que en ese momento se implementó con apoyo del gobierno de Japón, si mal no recuerdo, compresamos de 10 millones de dólares. ¿Esto también no será ya una alarma de que se debería pensar como una prioridad esta situación? Bueno, cuando se cambió hace varios años, la parte esta fue, con el gobierno de Japón, fue la línea de conducción que viene de Guaraxapas hasta Caranqui. Esa línea de conducción es con hierro dúctil, también algunas reservas, que inclusive al momento ya las reservas también ya no nos abastecen. Las reservas son muy pequeñas, la capacidad es muy pequeña para el crecimiento que ha tenido la población. Pero sin embargo, nosotros estamos yendo a la par, estamos solucionando, hemos ido solucionando. ¿Todavía no es tu nivel de pensar en algo, un proyecto de esa magnitud? No, al momento no, más bien lo que hay que ir pensando es en ciertas partes, en ciertos sectores, ya irlo cambiando las tuberías. Y usted supo inclusive que el día de 28 de septiembre, el señor alcalde nos inyectó una cantidad de dinero para perforar un pozo más en el sector de Caranqui, donde tenemos muchos problemas. Es en el ejido de Caranqui, con eso estaríamos solucionando esta zona. Hay sectores puntuales, le digo que son pocas viviendas del sector de la Gustavo Pareja, que hay agua pero no hay la suficiente presión, estamos trabajando probablemente. No podemos ver la solución de una, definitivo, todo, pero sí, sí vamos avanzando rápidamente. Y lo otro, como le digo, son puntuales los fines de semana que coincidencialmente en nuestras fiestas se dio todo para amanecer los sábados. Entonces, estamos también en eso, realmente ya se puede decir que hemos ido superando. En algunos sectores de San Antonio también se han presentado novedades con respecto al suministro de agua potable. ¿Qué pasa ahí? En San Antonio tenemos problemas a veces en los pasos aéreos, que va de Guaraxapas a San Antonio, considerando que casi la mayoría, la alta cantidad de agua que va de Guaraxapas, no entra todo y barra, entra, gran parte se va a San Antonio, sino que San Antonio también ha crecido, por eso estoy también haciendo una diligencia con el sector del dique para que nos adjudiquen unos 6 litros, que nos va a ser a unas 3 mil personas. Con esto del dique solucionaríamos también una parte de San Antonio. Pero realmente más son puntuales los casos de fugas o problemas que se dan. O la gente dice, no tenemos agua. O sea, una cosa es no tener agua y otra cosa es no tener presión. A veces no le sube el segundo piso, entonces se alarma. Y obviamente es por la cantidad y el consumo que tenemos los fines de semana también. Finalmente, estamos terminando el periodo de gestión fiscal, casi casi terminando, y estamos en octubre de 2016. ¿Cómo se proyecta económicamente la empresa para el 2017? Porque hay un tema que siempre quedó en el aire, la necesidad de incrementar los precios, la tarifa de agua potable. Para el 2017, ¿cómo proyectan esta situación? Bueno, para el 2017 yo le veo bastante complicada la situación de la empresa, porque tomemos en cuenta que estamos construyendo la planta de aguas residuales, la planta de tratamiento de agua. Con un crédito que ya debe pagar. Claro, ya, por ejemplo, no consideramos en el presupuesto intereses ni IVA, y estamos pagando, y no se consideró. Entonces nosotros ya comenzamos a pagar. Es más, nos exige ya el Ministerio de Finanzas que comencemos a cancelar esos dineros. Y en este año ya nos tocó hacer un desembolso más o menos fuerte de 500 y 560 mil aproximadamente. Y todo esto también es un problema para nosotros. Y luego ya viene, cuando ya esté funcionando la planta, vendrán valores fuertes porque es de energía. Según los técnicos me dicen, más o menos, un aproximado de unos 60 a 70 mil que pagaríamos en energía para tratar el agua, las aguas residuales. Entonces, esto también tendré que plantear en sesión de junta, indicando el problema que se nos viene después de un año. Y tomando en cuenta que las tarifas de la empresa no han sido subidas ya ocho años. Llevamos al noveno año que no han sido subidas tarifas y todo ha subido, insumos y, bueno, personal. No va a haber otra opción prácticamente. No va a haber otra opción. Por todo esto que usted ha comentado. Sí, ahora tenemos otra gran ventaja que no va a ser para que no se decida solamente a través de la junta directiva de las tarifas, sino el ARCA, quien regula la parte esta del agua. Ellos nos hacen un estudio, un análisis y determinan ya las tarifas. Entonces, ya viene dado desde el gobierno. Pero será criterio único de la empresa si no tiene que pasar por la agencia reguladora del agua. Sí, entonces ahí podríamos ya hablar de términos de eficiencia. Si somos ineficientes, entonces paguen las consecuencias. Si somos deficientes, entonces ahí estaremos premiados. Entonces, todo esto es importante también porque ya van a ser tarifas reales. Y ya no, a veces se dice, hay demasiado personal o gastos que son innecesarios, etc. Demasiado gasto corriente. Demasiado gasto corriente. Entonces, todo esto ya en el análisis que nos hace el ARCA determinar. Y esto creo que unos dos meses más ya tendríamos ya no una propuesta del EMAPA, sino propuesta directa. ¿Ustedes ya han formalizado este pedido de análisis por parte de la agencia? Sí, nosotros, sí. Es más, fuimos la primera empresa del país que cuando el ARCA solicitó información, nosotros enviamos nuestra información y hemos estado en contacto. Nos han hecho observaciones. Pero, realmente, todo esto se viene dando y venimos trabajando de buena manera, indicando y transparentando la información, sobre todo. Muy agradecemos esta mañana la presencia del gerente de la empresa municipal de Agua Potable y de Cantabillado de Ibarra, hablando de varios temas importantes en torno a la gestión de la empresa. Finalizamos el espacio de entrevistas. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más, aquí en Café Noticias. Gracias. 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 Gracias.